Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más. En esta ocasión, en el lanzamiento de campaña 24-25, en lo que respecta a fungicidas, nosotros estamos lanzando lo que es Aptivis Triple Pack, que es un innovador fungicida para los cultivos de trigo y de cebada, que viene a complementar tres moléculas, dos carboxamidas y un triazol, lo que hace que puedan cubrir lo que es la sanidad del cultivo, desde estadios tempranos hasta finalizar el ciclo, porque estamos hablando de un producto que con los activos que combina, estamos hablando de un producto que es preventivo, curativo y erradicante. Esto lo que nos permite es poder cubrir lo que es enfermedades, las principales enfermedades que amenazan a los cultivos de trigo y de cebada, como ser manchas y rollas. Por otro lado, estamos también lanzando lo que es Taisei, que es nuestro bioinductor y bioactivador de defensa natural de las plantas. También es un producto que actualmente lo tenemos registrado para el cultivo de soja y de trigo, pero bueno, también estamos trabajando en las ampliaciones de uso para cultivos también de maíz. Bueno, como también comentó Luis y como comentaron Adrián durante el lanzamiento, la empresa está involucrada en lo que es el desarrollo de biosoluciones, por eso también como bien comentaba Luis y Adrián, tenemos lo que es la inversión en Bionativa, que es una empresa chilena que ofrece biosoluciones, así que también estamos trabajando en conjunto con Bionativa para el desarrollo y el lanzamiento próximamente, también en las próximas campañas y en las que vienen, de biosoluciones, así que tenemos ahí también varios proyectos en lo que es en la cartera próximos a lanzar. Muy involucrado en el desarrollo de biosoluciones. De esta manera, la compañía se mete de lleno a la parte de biológicos. ¿Cómo ves el tema? ¿Se complementan los biológicos con los agroquímicos? Sí, exactamente. La realidad es que, por ejemplo, Taisei, que es el bioinductor que actualmente tenemos en la paleta, como bien decís, es una herramienta complementaria a los fungicidas. Es muy interesante por el lado de que con los fungicidas venimos a atacar, digamos, de lleno lo que es el hongo. Y en este caso, con el bioinductor, lo que hacemos es activar todas las defensas naturales de las plantas, entonces de esta manera se complementan perfectamente, porque con los fungicidas estamos actuando sobre lo que es el hongo, el patógeno y con Taisei, con el bioinductor, sobre lo que es la planta. Entonces, de esta manera se complementan muy bien y es una excelente herramienta para lo que son los mecanismos de antiresistencia de los fungicidas. De esta manera podemos también estirar la vida útil de estos productos químicos.